Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la 99.9, como decimos siempre, todas las tardes en este último programa de este 2023. Qué año intenso que hemos tenido, qué año repleto de varias buenas noticias, de varias cuestiones destacables. Quizás esta vez y esta temporada, este año, calendario, las grandes noticias del deporte de Mar del Plátano la hayan traído los equipos que están en elite nacional, pero hemos tenido un montón de cosas más que interesantes, progresos, deportistas que se han consagrado campeones, y ya estamos prácticamente pensando en cómo se va a iniciar el 2024, a punto tal que este año olímpico, que ya estaremos viviendo a partir de, parece mentira, el lunes que viene, ya es 2024, ya es año olímpico con todo lo que ello representa, pero además con un cúmulo de desafíos que se vienen a superponer a lo que va a ser además la cita olímpica, que ya en sí mismo es el punto más fuerte e intenso de lo que por supuesto va a ser el calendario deportivo en definitiva. Pero bueno, también todavía algunas cositas vamos a ir teniendo de aquí en adelante, las próximas dos horas, porque, claro, todavía estaban con la ilusión los dirigentes principalmente, y ni que hablar los hinchas de Colón de Santa Fe, esperando que, bueno, ese último manotazo de ahogado literal, que habían dado de tratar de meter un recurso que les permita, como habían modificado en el transcurso del campeonato, el formato de los descensos, hacer que se declarase nulo el descenso del conjunto santafesino. Bueno, tal como veníamos diciendo, no había manera de que esto tuviera marcha atrás, no solo porque Colón no tuviera la razón, por el contrario, podrían haberle dado la razón a Colón de Santa Fe, sino porque sería la AFA reconocer que está orando mal, que hizo mal las cosas y que modificó lo que en principio se había establecido de una forma en el transcurso del campeonato, casi en la finalización del mismo, y que esto obviamente tuvo una afectación directa a los equipos que estaban peleando ahí abajo. Eso nunca iba a pasar. Y entonces, bueno, Colón de Santa Fe definitivamente, y por si faltaba un puntito más para confirmarlo, jugará la Primera Nacional en la próxima temporada. De todas maneras, menos mal que no revirtieron el fallo, en realidad que no aceptaron la moción presentada por el equipo santafesino, porque no hago más que acordarme de aquel señor que se tiró por la ventana después de que Colón descendió y falleció, se suicidó después de que Colón perdiera la categoría. A ese nivel de locura hemos llegado en el fútbol argentino. Pero bueno, mientras tanto, las cosas se mueven, el fin de año moviliza, y ya se está pensando en ver cómo serán las zonas. Hay mucho off the record, poco on the record, poco oficializado. Y por supuesto el sorteo del fixture que se espera para la próxima semana. Se habla inicialmente del 3 de enero, como la fecha en la cual se van a sentar y van a establecer el cronograma exactamente a un mes del inicio del calendario, porque el primer fin de semana de febrero, 3 y 4, caería ese fin de semana, sábado y domingo, sería el momento en el cual se inicia la temporada de la Primera Nacional, tanto para Alvarado como para Aldo Sibi. Por supuesto que Alvarado parece que sacó una gran ventaja porque contrató cuatro jugadores, parece un montón, teniendo en cuenta que del otro lado Aldo Sibi, insisto, cuando empiece la pretemporada la semana que viene, cuando empiecen a llegar los jugadores, vamos a empezar a ver las caras nuevas y a confirmar los nombres nuevos casi todos juntos, te diría. O por lo menos en dos o tres días van a empezar a llegar muchos nombres que van a firmar contrato y ahí se pondrán a disposición de Andrés y Liana para llevar adelante la parte quizás más importante de este año, que es la pretemporada, porque tenés un mes de preparación. Intenso solamente. Tienen ventaja aquellos que por supuesto con los parates de por medio tuvieron que volver después de la finalización del torneo y las licencias que le dieron a los jugadores por un tema contractual que tienen que tener determinado día de licencia al año y después volver y entrenar, esa base ya te empieza a preparar para lo que va a ser la pretemporada, aunque como todo deportista en su mayoría nunca deja de entrenar. Algo hace todos los días, se mueve y trata de estar preparado de la mejor manera posible para la competencia misma que debe iniciarse. Además, vamos a estar hablando ya de la oficialización de cómo va a comenzar el calendario, en realidad no los partidos, no los días de los partidos, sino los horarios y las pantallas específicas para lo que va a ser la apertura todo el mes de enero, 2024 para la Liga Nacional de Básquet, donde ahí va a estar por supuesto Peñarol de Mar del Plata, el equipo que espera para poder contar con Simpson, uno de los extranjeros contratados, y por supuesto a partir del 5 del viernes de la próxima semana, ya saben que Kelsey Barlow tendría que estar arribando a la ciudad de Mar del Plata y empezar la pretemporada. Pero el básquet hoy tiene otra buena nueva, otra novedad, porque se confirmó un nuevo club en la carrera internacional que ha ido desarrollando desde que se fue muy chiquitito de Unión de Mar del Plata, para Patricio Garino, Patito Garino, el hombre marplatense, el alero de selección argentina también, que va a jugar, fue anunciado hoy como jugador del Fuenlabrada de España para jugar la Liga LEV, oro, la Liga Española, y bueno, dar un paso más dentro de su carrera. Recordamos que las lesiones a lo largo de toda su carrera lo han tenido siempre, pero siempre, a maltraer, lamentablemente, a Garino, porque si no hubiese tenido, por supuesto, un derrotero, al menos con más continuidad, en apuestas totales que ha hecho en su carrera deportiva, como ir a Lituania a jugar al Salguiris Caunas, por ejemplo. Esa fue una gran apuesta, pero que no terminó saliendo demasiado bien para él, donde las lesiones también lo afectaron y bastante. Y también, bueno, en este receso, quizás tengamos el gustito de hablar con uno de los protagonistas marplatenses de la Liga, que desde hace varios años ya, y por suerte, viene protagonizando en equipos altamente competitivos los campeonatos de arriba, que son tan difíciles de pelear en el básquet argentino, cada vez es más difícil sostenerse en un equipo que está peleando el torneo. Bueno, vamos a tener, si Dios quiere, la posibilidad de charlar con uno de los protagonistas de la Liga Nacional, nacido en Mar del Plata, surgido y criado en el básquet de nuestra ciudad, y que, bueno, incluso con una interesante carrera en el plano internacional, hace varias temporadas siempre se destaca como protagonista en los equipos en los cuales le toca jugar, ¿no? Y casi todos, además, con la posibilidad de ser, como decíamos, protagonista pleno. Mientras tanto, también seguimos esperando más novedades del mercado de pases. Hoy se hicieron la revisión técnica, la revisión técnica, la revisión médica, que son un auto de carrera, la revisión médica, las dos incorporaciones que tiene Racing hasta el momento, y se despidió oficialmente Emanuel Mamana, de River Plate, está a River en un momento de pérdida de plantel, ¿no? De volumen de jugadores dentro del plantel. Habrá que ver cómo responde a todas estas salidas que se van dando de a poco, y que termine incorporando, ¿no? Porque, si bien no es quizás el último jugador Mamana que se vaya de River en este mercado, claramente ha perdido jugadores que podía tener como recambio. Ha perdido, ni hablar de Enzo Pérez, que es una pérdida bastante importante para la estructura de un equipo como River Plate. También ha perdido a Maidana, que también dejará de jugar. Bueno, el camino de este rearmado de River ahora será delicado, porque además el mercado está en ese proceso delicado. Pero bueno, también tiene que ver con la poca variable que hay en el orden internacional. Mucho se habla de posibles pasos de aquí para allá, posibilidades, intenciones, pero poco confirmado, ¿no? Otra de las noticias destacables para el día de hoy es que finalmente se terminó la novela, la primera temporada, digamos, se terminó, que es la desvinculación de Diego Martínez de Huracán. Finalmente se desvinculó, pudo romper su vínculo con el globo, pudo quedar como entrenador libre, y ahora, en cuestión de horas, de días, cuando elija Boca oficializarlo, Diego Martínez va a poder, por primera vez, ser presentado oficialmente en su destino, que ya hace un tiempo se venía hablando, ¿no? Bueno, una conflictiva salida de Martínez de Huracán para recalar como nuevo entrenador de Boca y el primer paso oficial de Juan Román Riquelme como presidente de la institución Gené. Y ya se habla de Zenón, el jugador de Unión, como primera incorporación. Aparecen otros nombres, posibilidades, se enfrían algunos otros, como el caso de Arturo Vidal, pero aparece la chance del repatriado de ni más ni menos que un jugador como Eber Banega, que hoy, este sábado, tendría que jugar su último partido en Arabia Saudita. Arabia Saudita es otra liga que juega hasta el 31 casi, y de ahí se quedaría liberado para venir a la Argentina. Bueno, vamos a ver cómo funciona todo eso, porque estamos en tránsito bastante pesado, tránsito de camión es la historia hoy en el mercado de pases. También la primera nacional tiene sus movimientos, así que se ha sumado un jugador a San Martín de San Juan, realmente más que interesante, hay que ver cómo está, ¿no? Porque llega libre, y después de unos años bastante complicados, pero, bueno, vamos a hablar un poquito de este movimiento de mercado, que por suerte, te digo, la primera nacional ya se está moviendo a un ritmo más frecuente y más habitual de lo que debería estar sucediendo a esta altura del año. Yo les recuerdo que, claro, con la inercia que traía al final del campeonato, y con, digamos, una situación, un contexto de país un poco distinto, el año pasado, Alvarado, por ejemplo, ya había sumado gran parte del plantel y lo tenía trabajando a las órdenes de César Vigevani antes del fin de año. Después llegaría la pretemporada, los partidos amistosos, y bueno, ver cómo empezaba el campeonato, pero realmente ha sido un mercado muy lento, muy lento. Y lo comparo porque es interesante ver cómo se movía el mercado el año pasado, en noviembre, diciembre, ya se empezaban a contratar jugadores y el armado del plantel, porque era inminente el inicio de la pretemporada. Ahora estamos a 29 de diciembre, la semana que viene tienen que empezar las pretemporadas, y los equipos no parecen haber sumado mucha cantidad de jugadores, excepto los casos que venimos contando, Atlanta, un poco de Deportivo Madryn, algunos equipos, solo algunos equipos, han tenido la posibilidad de reforzarse con una base de jugadores importantes. También hay que analizar y poner en el contexto cuántos pierden, cuántos jugadores pierden esos equipos, porque quizás tengan que acelerar y contratar mucho porque se dieron sin plantel, se les desarmó todo el plantel. Vale destacar que en ese sentido, y tal como venimos diciendo, Aldo Civi tiene una base de jugadores juveniles interesante y Alvarado cuenta con una continuidad de una base de jugadores también importante para el año que viene. Finalmente llegamos al día hoy en el cual se cumplen 10 años de, iba a decir el fallecimiento casi, ya se me fue de quizás hasta no considerar que puede haber un cambio en el estado de Mijael Schumacher, después de aquel fatídico 29 de diciembre de 2013, hoy se están cumpliendo 10 años, hoy hay, tal como veníamos diciendo, infinidad de notas referidas a Schumacher, sobre todo en medios un poco más internacionales, claro está, en Europa, en diferentes medios españoles, hoy esto es un tema central, acá en la Argentina se toca de costadito y tranquilo, y bueno, esa historia veremos cómo transcurre también, después les voy a contar algunas cositas que han estado sucediendo específicamente, en el plano internacional ya hay una baja de una de las mejores jugadoras del mundo para el abierto de Australia, empiezan las bajas también, se ha realizado un aumento, estaba en paritarias, el Australian Open y tuvo un aumento del 13% en sus premios, después te voy a contar cómo se va repartiendo el dinero, son cifras siderales, realmente, bueno, vamos a estar hablando un poquito de tenis, de este presente, y también de algunas cuestiones a nivel internacional, porque la FIFA anunció 26 clubes que van a disputar el Mundial en la temporada 20-25, ya lo hizo oficial, antes era toda una especulación de cómo se iba a manejar la clasificación para el Mundial de Clubes, bueno, hoy ya es una realidad, se confirmaron 26 equipos para este torneo en definitiva, hoy tenemos acción de la Serie A italiana, no tenemos presentación en este caso de la Premier, pero la Serie A ha empezado con presencia de Lucas Martínez IV en triunfo de la Fiorentina, empate del Napoli con Monza, también con presencia nacional, y en estos momentos jugando lleno a Inter sin Lautaro Martínez en cancha y la Lazio contra el Frosinone, otro partido que tiene mucha presencia argentina y que tiene en cancha al marplatense Matías Soulet de muy buen presente en este modesto, vamos a decirlo así, equipo del Frosinone, que está tratando de no caer en puestos de descenso, por ahora está a 7 puntos de esa zona, pero no llegamos todavía ni a la mitad del campeonato en la Serie A que encabeza el Inter, lo llamativo es que después terminan casi con 100 puntos, van 18 partidos jugados por el Inter con el que se está jugando ahora y ya tiene 45 puntos y le faltan 20 fechas, va a terminar rozando los 100 si más o menos mantiene una regularidad, son torneos insisto, de 20 equipos pero con 38 fechas, como debería ser normalmente, pero imaginate que en la Primera Nacional tenemos una Serie A, tenemos dos Series A a la vez jugándose, son dos zonas de 19, una locura, total, bueno, nos vamos a ir a la pausa 17, 18 la hora en estos momentos en la ciudad de Mar del Plata, insisto, último programa de este 2023 pero hay mucha información para compartir, vamos a estar agregando otra cuestión, no es un premio oficial, es un premio que entrega una revista especializada en natación brasileña todos los años, es un premio ya clásico, pero se van a entregar el 7 de enero los premios denominados Best Swimming que tiene que ver con los mejores nadadores de América Latina en el año 2023 y ahí está nominado Ivo Cassini en Aguas Abiertas y Ulises Sarabia en lo que es Pileta en definitiva, así que dos marplatenses ahí con chances de ganar un reconocimiento insisto, esto se elige a través de los periodistas especializados en todo el continente es una revista un portal digital de natación brasileño y se entregan estos premios Best Swimming el 7 de enero con doble presencia marplatenses así de bueno fue el año tanto de Ivo Cassini como de Ulises Sarabia como para estar enmarcados entre los 3, 4 depende que categoría les toque o hasta 5 mejores nadadores del continente es un montonazo nos vamos a la pausa ahora si 17, 20 ya venimos ahora enterate de todo por la radio y en cualquier momento enterate de todo por la radio